Pobre Petro, Daniel Ortega arremete contra el presidente de Colombia por no reconocer triunfo de Maduro en las elecciones. Te estás arrastrando, Lula, pobre Petro. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió este lunes contra sus pares de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, por sus posturas sobre la controversial elección presidencial en Venezuela. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro, yo a Petro lo veo compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder para representar a los yankees en América Latina, así lo veo a Petro, porque el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene Brasil el gigante de América Latina, añadió Ortega. La forma en la que se ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa, vergonzosa, repitiendo las consignas de los yankees, de los europeos, de los gobiernos arrastrados de América Latina, lanzó Ortega durante una cumbre virtual de jefes de Estado y gobierno del ALBA-TCP. Te estás arrastrando también, Lula, señaló Ortega. Lula, si quieres que te respete el pueblo bolivariano, respeta la victoria del presidente Nicolás Maduro, y no andes allí de arrastrado, añadió Ortega, que también cuestionó a su homólogo colombiano. Tanto Brasil como Colombia encabezan los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis postelectoral venezolana marcada por denuncias de fraude, y han sugerido repetir las elecciones en Venezuela, propuesta rechazada por el chavismo y la oposición. Lula, aliado histórico del chavismo, dijo el pasado 16 de agosto en una entrevista radial que Venezuela vive un régimen muy desagradable, aunque no considera que sea una dictadura, pero sí un gobierno con sesgo autoritario. Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, con el 52% de los votos, aunque a casi un mes de la elección el ente sigue sin publicar el detalle de la votación mesa por mesa debido a que dice haber sufrido un ciberataque terrorista. La oposición liderada por María Corina Machado asegura por su parte que tiene pruebas de que hubo fraude y que su candidato Edmundo González Urrutia ganó. Tras la publicación de los resultados por parte del CNE de línea chavista, se desataron protestas que han dejado 27 muertos, dos de ellos militares, además de 200 heridos y unos 2.400 detenidos que son tildados por Maduro de terroristas. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, acusado de servir al gobierno, convalido el jueves 22 de agosto los resultados tras aceptar un recurso presentado por Maduro para certificar las elecciones y acusó de desacato a González Urrutia, sobre quien pesa una investigación penal.